No soy Dicaprio, pero ella es mi Rose, ey She got me trippin', bájale a las dos, que Me vuelvo loco cuando veo tu post, ey Si a dos botellas, pásame las dos, ey Porque conmigo ella juega lo play Tres de la mañana y no siento la face, sí De mis amigos dicen que eres ho, fuck Me vine al bar a buscar un replay Pero no saben lo que dicen Porque tú y yo somos felices Todos quieren lo que tenemos Nuestro love sigue de peón que lo pisen Pero no saben lo que dicen Porque tú y yo somos felices Todos quieren lo que tenemos Nuestro love sigue de peón que lo pisen Porque tú love no se compra ni como Nick Tú eres mi única droga, no necesito moly Si yo te rezo es porque pa' mí eres holy De otro nivel, yo soy más, tú eres mi moly Ya le rompieron el corazón, por eso es que lo guarda Lo tiene bajo llave para alguien que lo valga Si echame este mi short y yo no le doy la espalda Tú sabes que pa' mí eres mucho más que una falda Lo que otros digan nunca me ha importado Ey, ya no estoy solo, te tengo a mi lado Ey, no soy de hacerle caso a sentimientos Pero contigo siento que he cambiado No tengo lana, pero tengo un flow Que hay a la mueve aunque digan que no Sé que solo me tiene a mi esclos Friends, ya pasamos esa etapa y suelo ser Friends, a ellos lo tienen en fila Pero en la noche pa' mí es pa' quien desfila Ey, la nene más que fina Tantas mujeres y ella está por encima No soy de cabro, pero ella en mi rose She got me trippin' más gale a la dos Que me vuelvo loco cuando veo tus voces Si hay dos botellas, pásame los dos Porque conmigo ella juega lo play Y hasta mañana no siento los face Seis de mis amigos dicen que eres who Fuck, me vine al bar a buscar un replay Pero no saben lo que dicen Porque tú y yo somos felices Todos quieren lo que tenemos Nuestro love, sigue de peón que lo pisen Pero no saben lo que dicen Porque tú y yo somos felices Todos quieren lo que tenemos Nuestro love, sigue de peón que lo pisen Sigue de peón que lo pisen Sigue de peón que lo pisen Yo quiero que te me levante Toda la vida